Ahora que ya pasaron unos días, les voy a contar cómo fue que un policía me partió la cara. Cayeron más de 40 seguidores presos y todo esto en una juntada en Santa Cruz, Bolivia. El día 266 hice una juntada, pero esta vez se fue bastante de la mano, fue muchísima más gente de la esperada. Fueron alrededor de 5.000, 6.000 personas en una plaza, yo completamente solo, sin seguridad. Terminé las dominadas, sé que estuve mal, si me tiene que llegar la policía, me tiene que llegar. Así que yo fui a entregarme a los policías. Cuestión que cuando yo me subí a la camioneta, se subieron como 15 personas en la parte de atrás de la camioneta. Como decir, en la caja de la camioneta, que es la parte que tiene al aire libre. El policía arrancó y los chicos siguieron atrás. Y claro, los tipos iban en un cumpleaños, iban cantando ahí. ¡Quiero, quiero! Iban haciéndome hinchada en la parte de atrás de la camioneta del policía. No sabían ni a dónde iban. El policía que iba manejando iba recontra enojado. Y llamó a la comisaría y les dice, estoy yendo para allá, esténme esperando con las puertas abiertas, estén esperando todos ahí. Cuestión que arrancamos para allá. Cuando llegamos a la comisaría, juro que en ese momento sentí como me apretaron el corazón porque llegamos todo bien, que estaban todos felices. Y veo que están una hilera a los dos lados de policías esperando. ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! Y cuando llegamos, frena el de la camioneta. ¡Al primero que vaya, carajo! Y los policías que estaban esperando al lado empiezan a agarrar a los que están encima de la camioneta, lo empiezan a tirar, le empiezan a pegar gente que era menor de edad, que eran seguidores, lo empiezan a agarrar, a tirar al piso. A los de la moto también. El policía que iba manejando dice que no se escape ninguno. Un policía viene, yo estaba del lado del acompañante de la camioneta, viene, abre la puerta, me agarra a mí así, me saca. Y el policía que iba conduciendo le dice, no, no, él no, que es organizado. Me vuelve a meter, pero estaba re enojado el policía. Cierra con todo la puerta, vuelve a los 20 segundos, abre la puerta, ¡pum! Me mete un piñón en el medio de la cara. Yo quedé como que bastante en shock, como que no había entendido lo que había pasado. Pero los policías se pasaron completamente, le pegaron a todos mis seguidores y los metieron presos a todos. Pero les pido perdón de todo corazón a todos mis seguidores que sufrieron ahí, que les pegaron a los policías, que les mandaron presos, o que le hicieron lo que le hicieron. Claramente no era mi intención que pasara eso, se fue bastante de las manos. Así que perdón de todo corazón a la gente de Santa Cruz, Bolivia. Espero volver en un futuro y nos vemos hoy con el día 270. Muchachos, vencés, los quiero.